Vamos a trabajar ahora las tapas de nuestra caja de PET reciclado Vamos a retomar un poco lo dicho antes Y te presento las piezas que vamos a trabajar Vamos a complementar las tapas de esta cajita que creamos en el video Que viene de referencia en la caja de información Estas son esas dos tapas Que ya están forradas Y reserve otros cortes para mostrarte como hacerlo Yo he decidido poner de fondo Un papel que utilizamos para dibujo técnico y ya no lo uso Recuerda proteger tus superficies antes de cortar Son estas Si llevas dibujo técnico sabes de lo que te hablo Si no pues te presento unas hojas a 45 grados Digo a 30 grados Y las usamos para ser isométricos Pero tiene mucho que no las uso por el AutoCAD Han cambiado mucho las cosas Entonces todo este material ya no lo uso Y decidí utilizarlo para estos organizadores Que también se apegan totalmente a mi carrera Entonces vamos a empezar por unir Bueno por decirte Yo corté de estas hojas una sección de 12x12 Para forrar este tipo de piezas Pero puedes hacerlo cuando no Lo importante Es que cubras la pieza en sus cuatro aristas ¿Lo ves? Entonces voy a extraer esta pieza de aquí a acá Y de aquí a acá Tengo dos Y es lo que voy a hacer ahorita Les quiero agradecer mucho Somos 2.800 ya Somos muchos Oh que padre Ojalá seamos los 6 o 5 millones Ok Voy a tomar un colorcito sutil Para que se vea Tomar así Vamos a trazar la línea recta de aquí y acá O si se pasa más fácil medirlo Te lo dejo a tu criterio 12.5 Ya trasladas abajo 12.5 De aquí Y un más Vamos a traer esta pieza Que ahorita ya no nos sirve Y repetimos con otra Recuerda Esta va a cubrir esta pieza No lo ajustes No te preocupes Con su cubra suficiente Vamos a hacer lo mismo aquí Para que no nos veamos chuecos Trasladamos la media de arriba Que ya la conocemos A 12.5 Aquí abajito Y esto es cuadrado O regla Lo que quieras Lo que te acomodes Lo que te acomodes Lo que me venimos ¿No coincides? Sí, estamos en la vida 12.5 Ahora sí coinciden Tendrás que generar un ojo geométrico Y rematas siempre la punta Listo Terminamos de secar Tenemos dos piezas Y dos cartones 8181 812 como máximo En mi caso Por la marca Ahora que voy a necesitar Para esto A un señor lápiz Adhesivo ¿Qué vamos a hacer ahora? Súper sencillo Vamos a forrarlas Yo suelo dejar esta parte al fondo Así Trata de centrarlo lo más posible Y adhesivo Ponemos el adhesivo aquí Y aquí Trata de alinear bien Usa los dedos Haz presión Saca todo el aire Aplicas presión Todo el aire afuera Presionas aquí Con las uñas Haces un doblecito 45, 45 Muy chiquito 4, 5 Que es la mitad De cualquier ángulo Cuadra ¿Vale? Separas Y metes esta esquina Separas Y metes esta esquina De nuevo Separas Y metes el doblez Que acabas de hacer Se va a doblar Automáticamente Por el Doblez que ya hicimos Y si no Lo vuelves a acumular Pero tú debes de hacer caso Ahí está No nos hacía caso Pero él nos hizo caso Y metemos los 45 ¿Ya ves? Queda una pieza Con los cantos Como Boleados Vas a pegar esto Aquí abajo Muy bien pegado Que no se levante Igual aquí Que no se levante Hacia adentro Lo más posible Lo mismo aquí Adhesivo aquí Separas tu pestaña Adhesivo aquí Aquí me gusta Utilizar esta marca verde No me gusta La marca roja Y ahora vamos Antes de pegar Doblamos Aunque ya tiene Un poco de adhesivo ahí Y va a adherir Perfectamente Y tus esquinas Van a quedar Perfectas Mira Este es el resultado Se van a levantar Las tapitas No te preocupes Si quieres darle Un retoque de adhesivo Estaría muy bien Si no Es opcional Pero lo ideal Es que la pieza Ya desalzada Quede rígida Y que no estés Dependiendo de la unión De todos los elementos Para eso Perfecto Si tienes problemas Por ejemplo Que se levanta aquí No es que aquí Me sento Para eso es el producto ¿Vale? Listo Quedó el primero Vamos con el segundo Estoy vigilando mi pila Porque ya se me acabó Vivió a ver aviones Y vale Bueno Ok Lo mismo Va A ver si va aquí A ver si va acá Si va acá Si va acá Pero muy bien La 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 Centradito Presionas Aquí tú Aquí tú Presionas Y muesqueas Se va a meter Se va a hacer como Un ángulo raro Se hace como Un ángulo O sea Como si Redujera Eso es lo importante Esta Pequeña separación Es la que determina La calidad de la esquina De nuevo Apachuras con tus uñas Y si no tienes uñas Pues puedes usar La parte de aquí De las tijeritas Así Bien marcadita Entonces vamos a levantar El adhesivo Para que quede fijecito Y no esté chiquitando Ni molestante Listo El excedente del adhesivo Trata de aplicar Dejarlo ahí Lo mismo acá Adhesivo y adhesivo No es que atimes En tu producto Tu trabajo lo merece Ok Pechurras Pechurras Y vamos a doblar Para acá Y vamos a doblar Para acá 45 grados 45 grados 45 grados Y lo elevamos Para acá Bajarlas muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí no necesitamos Hacer mucho Más que doblar Muy bien Entonces Separamos Y como ya hay adhesivo Recuerda que solo tenemos que meter Muy Adentro Las esquinas Es lo bueno de que esté lleno de adhesivo Que va a pegar súper bien Ahí está Y vuelves a adherir Y aquí también Separas Separas Metes Se va a adherir Porque está lleno de adhesivo Perfecto ¿Ves? Qué bonito quedó Si quedas con los dedos pegajositos Solo tallatelos tantito Ahorita no te lavo las manos Porque se humedecen Y puedes deformar Papel El papel es muy sencilla No me da Recuerda Ya quedó aquí Vamos a darle otra pasadita Con este güey Así Y así Y ahora sí Adhesivo Adhesivo Muchas gracias Por seguir aquí Y doblamos Va Súper bien Así O sea tus tijeritas Cualquier cosa Para que pegue Súper bien Y listo Tenemos las dos tapas Ya Y ahora tenemos Cuatro Vamos a dejar que se sequen Por el gatito Por el gatito Vamos a cerrar Por el gatito Porque se seca Este güey se seca muy fácil Ya tenemos las dos piezas Las vamos a dejar secar Es momento Es momento de decidir Cuál va adentro Cuál va afuera Ups Mira ¿Ves? Aquí faltó adhesivo Es muy importante Que quede bien pegado Por favor Que la te pase Como ahí Bien pegadito Listo Bueno Entonces ya Vamos a elegir Cuál va adentro Y cuál va afuera Este es de adentro Yo voy a dejar La parte azul adentro Y en esta parte Oh no me decido Si va por dentro La ventaja es que La caja es muy iluminada Por dentro Yo creo que va a ser la opción Ensayalas Hasta que descommencidas Así Y así Vamos a pegarlas Así que Voy a cortar Para Prepararlo Lo que sigue Y muchas gracias Por estar en el canal Para la siguiente actividad Vas a requerir Un pegamento de contacto Ya sea universal Como esta Fabulosa marca alemana Que uso mucho O si estás muy heavy metal Y aguantas Un pegamento de contacto Como este Famoso Chemo Que es de color amarillo Pues ya será tu elección Yo la verdad Con este me mareo Bien heavy Y no lo utilizo Utilizo más el lujo Pero Como quiero darle una variable Al canal A los canales Digo a los videos En esta ocasión Si vamos a utilizar Si vamos a utilizar El pegamento De contacto Chemo Chemo Ahora Para esto Vamos a tener Que recurrir A Pesos Trato de hacer Con frascos Pesas Para que puedas Hacer estas cajas Puedes meter En frascos Semillas O cosas que pesen Mucho Canicas Yo voy a usar Shakira En mis frascos Porque es lo que más uso Y utilizo Frascos bastante Grandes Como estos Porque hacen un peso Bastante genial Va Ok Vamos En este momento A pegar Nuestras tapas La 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 Aquí Vale Yo ya me decidí Y la parte de arriba Va a ser azul Y la parte de abajo Va a ser blanca O bueno Verde Verde clarito Como lo puedo ver Va Hay maneras Diferentes De Pegamentos El alemán Es Inmediatamente Es de reacción inmediata Y la adherencia Se hace al instante Solo hay que dejarlo reposar No digo No hay que dejarlo reposar En cambio El F-10 Si es un producto Que vas a tener Que dejar reposar Y trabajarlo En un lugar ventilado Y aunque no me gusta Voy a meter mi ventana I wanna Open my window Porque necesitamos mucho Oír De que Huele bien fuerte Esta cosa Pero quiero Quiero probarlo Porque la verdad Es muy económico Este cuesta Treinta pesitos Treinta y tantos Por ahí tengo la caja Debo te la enseño Y el Uju cuesta También treinta y tantos Pesos Pero La verdad Este Uju Me gusta Hasta para utilizarlo Con la tela Entonces Vamos a utilizar Hoy para variar Para conocer Este producto Que lo usan los chicos Para ponerse bien felices Pero bueno Yo no le veo El beneficio Que te duele el coco Bien Vamos a utilizar Este producto Que ya se me descubrió Lo vas a poner aquí Que no te pase esto Por favor Bueno Si eres un chaparrito No te acerques Este producto En lo más mínimo Tú vas a trabajar Con el Uju ¿Ok? Y si eres un adulto extraño Como yo Puedes trabajar perfectamente Con el FZ10 Ya aplicamos esto Y lo vamos a usar así A medio La consistencia Es un poco Puedes ver Graciosamente Chistosamente Pegajosa Lo apartamos ¿Sale? Vas a utilizar Un banco Yo voy a utilizar Un frasco Más chaparrito Y vas a hacer lo mismo ¡Ay! Dolores fuerte Por favor Coman bien Esta cosa está poderosa Si le falta en alguna zona Aplícale ese miedo Y al centro Ahora sí vamos Por eso me gustó Este producto Como puedes ver Es muy baboso Vamos a hacer lo mismo Ahora Con la tapa Vamos a aplicar aquí Donde está el cruce De los papeles Donde hicimos El cruce De papel para las aristas Ahí vamos a aplicar Muy bien Así Bastito Y al centro Una bolita Para que haga contacto Con eso Lo mismo aquí Así Ajá Bien Ya que aplicamos Todo el producto Lo vamos a Estirar un poquito Y la brujita del medio Muy importante Uf Esto huele bien heavy ¿Eh? Si puedes Utilizar Porque No 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 Perdón Pero Yo Soy muy sensible A estos productos Me voy a dar la cabeza A la pizza Entonces Si eres sensible No la vas Ahora vamos a armar Las cajas ¿Cómo saber Cuando el producto Ya está? Algunas zonas Se van a ver secas Y es el momento De empezar a trabajarlo No tienes que dejarlo Reposar mucho Solo con un minuto Bueno Vamos a comenzar Vamos a meter Esta tapa aquí Así Y la aprietas Lo más que puedas Es lo bueno De que la hagas Un poquito más Sobrada Y si te das cuenta El área de contacto Abrazo A él Al pet Pero Como se reseca Muy rápido Vamos a echarle Otro hilito Para que refresca El pegado Producto anterior Y ya Lo dejamos Lo dejamos Ahora Importantísimo Para eso es este Otro frasco Para que lo pongas Así Hagas fuerza Y pongas Encima Dentro No importa Si se hace un batidillo En medio Es lo ideal Se me reseca La garganta Porque el producto Es bastante Bastante Fuerte Presionamos Push 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 Y eres De nuevo Push Push Volteamos Y de inmediato Le vamos a poner Una pesa Que voy a poner Esta Trata de que este Limpio Cuando Pense Si Pase Listo Vamos a hacer Lo mismo Con la tapa Va Decidimos Que lo Blanco Va Dentro Va Aquí Encima Lo presionamos Para que adhiere Y si Vemos que Se levanta Adherimos Más Vamos a poner Otro Corte Siento Perfecto Para reactivar El producto Que ya viene Adherimos Y levanta Entonces Es Miedo Esto Esto es Bastante Económica Pero lo voy a decir Lo mismo Muy fuerte Señor FZ Dice Este cañón Listo Vamos a hacerlo Muy bien Si quieres Volver A Volverlo Girarlo Te vas a sentir Un zapatero Miren Por eso Les digo Tengan cuidado Acabo de manchar La superficie Tengan cuidado Y eso Que todas las manos Limpas Presionamos Centramos Muy bien Antes de voltear Que quede bien Centrado Tenemos a la mano Nuestra pesa Separamos Rapidísimo Y Paz Cuanto tiempo Lo vamos a dejar Así Yo lo suelo dejar Hasta 2 o 3 horas Te recomiendo Que lo dejes En un lugar ventilado Lejos de niños Perros Sobre todo mascotas El olor es fuertísimo Y le lastima Vamos a dejar Que se seque Y ya que este seco Vamos a Juntarlo Y ver el resultado Así que por el momento Voy a cortar el video